Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medios y bienvenidos de vuelta a StarCraft Remasterizado, donde la última vez le pateamos el trasero al nuevo dominio. Y ahora, vamos a ver un pequeño sueño. Un planeta de fuego. Ya, en los cerques. Ven por mi, agente del hambre. No hay dudas de que eres el enero de mi voluntad y la fúria del ejército. Ah, gracias. Llegó la hora de que nazca la reina de cuchillas. Hey, Ruinor. Muy bien chicos, estén atentos y mantengan los ojos bien abiertos para localizar a nuestro objetivo. Recuerden que los Zerg no son nuestra única amenaza aquí. Nuestro viejo amigo, el general Diok, también podría aparecer. Esperemos que este viaje no haya sido un gran error. Oh, sí. Fue un error. Grande, grande, grande. ¡Vamos! 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 Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! Ok. Un tanque de encendración. Necesito también más overlocks, aquí hay una expansión, vientos. Tengo el parásito, sí. Qué interesante se ve la reina, hay otra expansión, perfecto, justo lo que necesitaba. No, 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 no. Poder espiar el movimiento de los transportes terranes quizás lo más relevante que puedo hacer. ¿Por qué? Porque me permite justamente prepararme para esto. No, 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 no. Así que están parados acá abajo de momento. Ok, hacer nuestra primera cámara de evolución. Una segunda para empezar a mejorar nuestras fuerzas. Estarán otra vez a moverse, parece que van a volver a dejar ropas por acá. Sí. Eso no, no, se está moviendo ahí arriba. Vamos a hacer las mejoras. Chinga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién fue acá? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Preciso expandirme Llegalisco Bien, entonces Que se haga tu voluntad, padre Vivo para servir Que todos los que se opongan a la mente suprema Sientan la furia del enjambre Si Hey, déjame ir Que regan infestada, está chido el nuevo dibujo que lo pusieron También el relato Ok Transporte de Amo Supremo Torrones Ok ¡Vamos! 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 Ok, están golpeando más. ¡Vamos! Ok. Puedo destruir esto. Estos dos de aquí arriba. Y rompear acá arriba mis fuerzas. E intentar destruir lo más rápido posible. Ok, vamos a poner esto como G.1. ¡Vamos! ¿Puedo ponerlo más cerca aquí o más cerca del gas? Esta es una expansión más para gas que para minerales, así que lo voy a poner acá. ¡Vamos! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Evolución finalizada! ¡S Jaco! ¿Cuánto dañaste a Tetragan? Paitao. Genial 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 Hice un azote Y esto el resto no me ha gustado No, puta, me va a darle Hay otra expansión de sanción por aquí, por lo visto Me he equivocado dos veces de botonazo ahí Ok Ok, vamos a empezar con el plan Que es básicamente A ver, nos paso por acá Vamos a empezar con el plan Uh, un chingo de crates Ok, tenemos superioridad ahí Ok, tal vez no Que encargan haciendo su trabajo Ok Ok Porque No No Ok, vamos. Tengo exactamente todo, ahora sí. Perfecto. Perfecto. ¿Sara? ¿Eres tú? Hasta cierto punto, soy mucho más de lo que era antes, Jim. No tendrías que haber venido. Pero los sueños, soñé que aún estabas viva que de alguna forma me llamabas. Sí, te llamé. Cuando estaba en la crisálida, traté de comunicarme telepáticamente contigo y con Arturus casi por instinto. Parece que Arturus envió a Duke a rescatarme. A capturarte más bien. Ahora soy una Zerg más, y me gusta lo que soy. No podría siquiera imaginar cómo se siente. ¿Y entonces? ¿Acaso vas a matarme, cariño? Sin duda, me resultaría muy fácil. Pero no eres una amenaza para mí, Jim. No seas tonto. Vete de aquí y nunca vuelvas a intentar enfrentarte a los Zerg. Parece que no tengo muchas opciones. No, no las tienes. Victoria. Ahí hubo un error, obviamente, de nuevo en la traducción. Porque originalmente dice que Kerrigan es bastante clara en que Arturus mandó a Duke a capturarla, no a rescatarla. Tremendo error. Y bueno, vemos aquí un poco de que Kerrigan, a pesar de su transformación, todavía tiene algo de humanidad. Todavía tiene cierto respeto hacia Reynor. Lo suficiente para haberlo dejado con vida. Aunque hubiera sido muy fácil para ella matarlo. Es bastante interesante ese hecho porque, bueno, más tarde, a lo largo de la historia y sus confrontaciones con Zaz, empieza a ver más detalles acerca de cómo a ciertos cerebrados les molesta el hecho de que ella tenga mucha más libertad de decisión. Tenga libertad del berrío. Mientras que el resto de los cerebrados no los tiene. Pero bueno. Jim, sin duda, tuvo mucha suerte en ese día. Antigua milicia de la colonia de Marzara. Sí. O los Reino Raiders, como serían mejor conocidos. Adelante. 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 Gracias por ver el video.